El sindicato Manos Limpias ha entregado al juez que abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó contra Begoña Gómez un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalía durante la pandemia y en el que apunta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como presunto encubridor y cooperador necesario de los negocios de su esposa. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, ha indicado que el informe presentado es serio y contundente, se ajusta a la legalidad más absoluta y tiene base sólida para que el juez investigue. Seríamos unos insensatos si presentara ante su señoría unos informes basados en conjeturas, en especulaciones, en algo falso. Según ha contado, en el informe adjuntan referencias de boletines oficiales, documentación y algún pantallazo. En concreto, Manos Limpias pone el foco en dos ayudas concedidas a Globalía que aprueba el Consejo de Ministros sin pasar el control que pasaron la mayoría de empresas para ser beneficiadas por un fondo de apoyo a la solvencia de compañías estratégicas a raíz de la pandemia del coronavirus. La sombra del Consejo de Ministros planea sobre Globalía. El dirigente de Manos Limpias ha subrayado que puede ser el punto de inflexión para demostrar que el presidente del Gobierno, presuntamente, puede estar también implicado en los negocios de su esposa y era conocedor de todas las actividades de la misma. Por otro lado, sobre si cree que la esposa de Sánchez será citada por el juez, Bernat ha sostenido que con lo que tiene el juzgado sobre la mesa, hay suficiente para imputarla.